Los sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es lunes 20 de junio de 2022. Buena suerte a todos. Buenas noches República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de su sorteo de las 8 de la noche de la primera. Tu lotería. Yo soy Gindi Valeria y en esta noche me acompaña Génesis Fermín. Buenas noches Génesis. Buenas noches Gindi. Sí, buenas noches a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta noche le deseamos la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña el licenciado Miguel Díaz. Como representante de la firma de auditores externos consultores de Bey Martínez, la licenciada Elizabeth Grullón. Como notario público, bajo la matrícula 2957, el doctor Odenis Castillo Pichardo. De este modo iniciamos con nuestro sorteo de la noche de hoy. A continuación comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... 67. El segundo premio corresponde al bolo número... 34. Y el tercer premio de esta noche corresponde al bolo número... 20. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Recuerda que puedes ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, puedes ir ya mismo a cualquiera de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook y YouTube. Y si quieres obtener mayor información sobre servicios y sorteos, ingresa a nuestra página web, www.laprimera.do. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de la noche de hoy, lunes 20 de junio del 2022. Primer premio, 67. Segundo premio, 34. Tercer premio, 20. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta noche. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía a través de Digital Kings y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. Hasta mañana. Felicitamos a los ganadores. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de quiniela, vale y tripleta de La Primera Tu Lotería. ¡Gracias!